9, 3 minutos de la mañana de este martes 6 de enero de 2024 como de costumbre informándoles como está la quebrada de Aguarrus y su tanque de serenador una temperatura ya de 25 grados centígrados, comienza a calentar el sol ahí se van viendo pues estas islas de material de arrastre que ayer no se veían porque el agua está muy alta parece que ya cesó la lluvia y entramos a estos últimos mes, mes y medio de fenómeno del niño que va a ser muy fuerte esperemos que ese bálsamo, esa agua que cayó hace dos días atrás obviamente haya refrescado bastante la ciudad y nosotros como de costumbre contándoles paso a paso como está la quebrada de Aguarrus, su tanque de serenador y el río Caño de León saludando a la ingeniería sanitaria Solán Jorimillo de Baltán y esperando que Valentina se esté mejorando estamos desde el puente de la lluvia 51 con el canal de agua de la quebrada de Aguarrus ya vamos hacia el tanque de serenador a estas horas de la mañana de este 6 de enero 6 de febrero, perdón de 2024